Muñeca que le voy a presentar aquí a mis seguidores. Muñeca, muñeca hermosa, una chica bonita, preciosa, y soltera. Oye, ¿cómo se puede meter carpeta? ¿Carpeta? Sí. Yo digo que para lo primordial, ante cualquier circunstancia o más bien ámbito de la vida, la educación siempre tiene que prevalecer. Ah, tiene que ser un hombre educado. Sí. Bueno, ahí yo... Yo, su trabajador... Ay, yo, como en educación yo pierdo, porque yo soy el mayor malcriado, me dicen mis seguidores. Ay, guau, pero bueno, dependiendo de qué sentido. Trabajador, sí. Eso, como no debemos ser. Bueno, ahí ya tengo un voto, un voto a mi favor. Pero tiene que ser alto, bajo, negro, blanco, gordo. Ah, y más específico me está preguntando. No, por si acaso. Mire, la situación no hay que ser racista. Pero realmente a mí me gustan los altos. De ahí tú ganando. De mi color. Ay, perdí. Yo me arriesgo mucho así a probar otros... Otros... Otros manjares. Los de la vida. ¿Y cómo así lo tenemos por acá? Haciendo aquí, aquí tengo la profesora que me está haciendo va... Me quiero hacer bajar de peso. Eso está bien. Siempre, la verdad que estamos con pandemia, bueno, desde siempre hay que estar usando el ejercitarse... La buena alimentación. La buena alimentación también. Nosotros nos conocemos desde hace unos seis años. ¿Y dónde la conocí? Cuando me conocí cuando yo era flaquita, ¿cierto? Siempre. En el gimnasio, en el gimnasio nos conocemos en el gimnasio. Sí, tú era flaquita. Sí, era flaquita. Pero tenía la formadita. Y ahí después compitió, se arriesgo a tener su vida ya más fisicoculturista. La cogí también de ejemplo y me gustaba. Y así... ¿Le gustaba qué? ¿Le gustaba a ella? ¿Me gustaba a ella? ¿Mande? ¿Le gustaba a ella? Verla porque también tenía su vocación, su entrenamiento, apoyo y ella también motivada. Aparte, yo tengo mi motivación personal que yo veo también videos de personas y... O sea, a mí me funciona así. Pero no volvíamos fuerte, entrenábamos tú, porque con ella nos entrenábamos fuerte. Sí, a veces entrenábamos juntas, pero a veces... ¿Y cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Fabiola. Fabiolita. Mucho gusto, Tintín. Oye, bueno, ya, pues ya. Alto, de su color. ¿Qué más? Nada. ¿Jóven o viejo? O viejo. ¿Mayor? ¿Mayor? No, mayoría no. ¿Para qué quiero? Un chugar. ¿Pero cuántas vueltas tiene usted? ¿Cuántas vueltas tiene usted? ¿Cuántas vueltas? A usted le calculo, no 25. No. No, yo voy para los 30. Está pelada. No, estoy pelada. Está pelada todavía. Está pelada, llena de vida. Llena de vida, de alegría. Con plata. Con plata. Belleza, belleza, pero belleza, belleza que usted tiene, no la tiene cualquiera, ¿sí o no? Claro, es súper guapa. Es guapa. No, pero Fabiola es una mujer, súper guapa, trabajadora, luchadora y ella cuando tiene sus metas y objetivos siempre consigue lo que quiere. ¿Cierto? Consigue lo que quiere. Claro que sí. Yo cuando le propongo lo hago, lo hago. Por ejemplo, estudiar, termine mis estudios. Me dediqué también a cuidar lo que tengo, soy mamá. También cuido lo mío, lo que es mi mamá. Soy una hija. ¿Su mamá que tiene? ¿Su mamá que tiene un negocio? Mi mamá tiene una tiendita. ¿Usted también trabaja en la tienda? Ahí ayudaba. ¿A dónde? No, lógicamente, sino atender a la ministra. ¿A dónde es la tienda? Para allá a la tienda. Sí, fía. Ya, ahorita con la pandemia ya estamos como que cerrándola, pero anteriormente sí se hacía de todos esos fíos, las experiencias también tengo de los clientes, pero bueno. Ay, son cosas de negocios que a veces quedan mal a esas personas. Para ir a fiar, pues sí. Ah, bueno. Y tener la cuenta larga. ¿La cuenta de olvido o la cuenta del puntualismo? Del puntualismo, puntualismo, puntualismo. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. Un saludo, aunque no tengo mucho, ahorita actualmente no tengo Facebook, pero tengo Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy como ING Fabiola Morales, 1991. Ahí la van a seguir a bastante gente, ya va a ver. Ojalá sea la gente que den amor y no critiquen, porque bueno, lastimosamente aquí estoy, tal como soy, sin maquillaje, sin estereotipos, dándole mi empatía. Pero con una belleza. Y mi honestidad. Con una belleza extraordinaria. Muchas gracias por su empatía y por su salario, de verdad que sí. No, usted es una mujer bonita. Cualquier hombre se enamora de usted. Menos yo, porque yo soy casado. Eso. Mil respetos para las personas que respetan su propio piso. No, tengo que respetarme, porque me va muy bien. Muchas gracias. Bienvenciones. Gracias. 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 Gracias.